Muy buenas tardes, antes que nada agradecer por supuesto al licenciado Jorge Antonio Esteban Abut, director general del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, por supuesto al ingeniero Erick Arellano Hernández, presidente ejecutivo de la Unión de Yucatán y por supuesto a David Cárdenas Cortés, gerente deportivo de Leones, darle la más cordial bienvenida a todos los medios de comunicación, a los regidores, directores, funcionarios del ayuntamiento, muchísimas gracias a todos. Hoy es un día histórico para un municipio del interior del estado en donde vamos a tener la gran oportunidad de tener la temporada 2024 por primera vez una temporada que se va a jugar fuera de la capital yucateca y bueno nos sentimos honrados, nos sentimos contentos junto a la directiva de Leones de Yucatán, por supuesto al gobierno del estado a través del directorio de deportes, de poder tener esta gran oportunidad de albergar esta temporada para Canacín, de verdad, Canacín hoy sigue demostrando que está dando noticias importantes todos los días, vive un momento histórico el Canacín, vive un momento histórico esta ciudad bella, donde se comen los mejores panuchos, tenemos una gastronomía muy buena y además del deporte nos da inmensamente alegría que hoy muchos visitantes de la República Mexicana, van a poder conocer los mejores momentos de la historia de Canacín. En verdad, sentimos honrados, somos fieles aficionados todos los yucatecos de Leones de Yucatán, de verdad es una gran emoción que estamos sintiendo, lo digo como alcalde, lo digo como ciudadano de este bello municipio, que hoy el dar esta noticia hoy a todos los medios de comunicación, a toda la sociedad canacinense, a toda la sociedad yucateca, pues es motivo de alegría y de satisfacción y decirles que aquí tiene su casa en los leones de Yucatán, que aquí se va a vivir una temporada histórica, agradezco de verdad a toda la directiva de Leones, de verdad a mi amigo Erick Arellano, muchísimas gracias por esta confianza que le estás teniendo a Canacín, muchísimas gracias al gobierno del estado, que encabeza nuestro gobierno Mauricio Vila, porque solamente así se pueden hacer grandes cosas en Yucatán. Hoy, se viste de gala Canacín, tenemos esta gran oportunidad de ser visitados por todos los ciudadanos de la República Mexicana, pero también tenemos hoy la oportunidad de gozar una gran temporada en este municipio. Nos sentimos honrados, felices, estoy seguro que va a ser una gran temporada para Leones de Yucatán, como todas las exitosas que he tenido en la última década, de verdad, encabezado por la directiva. Y bueno, amigos y amigas todos, todos son bienvenidos a la capital de El Panucho. Muchísimas gracias a todos por venir hoy a cubrir este gran evento, este gran día para Canacín y decirles que Canacín seguirá dando noticias importantes. Qué bueno y qué bonito es dar noticias en Canacín, positivas todos los días. Hoy refrendamos el compromiso no solamente con el deporte, refrendamos el compromiso con la cultura, con la educación, con la gastronomía, con la gente trabajadora y buena de Canacín. Y hoy lo seguiré diciendo y seguiré insistiendo que Canacín hoy vive los mejores momentos de su historia. De verdad, me siento feliz, me siento contento y todos los canacineses estamos muy contentos para albergar la temporada 2024 de Leones de Yucatán. Y estoy seguro, seguro, que ahí estaremos todos para llenar este gran estadio que vamos a tener en Canacín. Amigos y amigas, muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos. Gracias.